Para nosotros apoyar a los emprendedores, especialmente a aquellos que vienen trabajando y que necesitan ese impulso para poder dar continuidad, para poder escalar un proyecto socioproductivo, es fundamental. Nosotros queremos estar a la par, queremos estar acompañando con muchas propuestas. No es solamente acceder a un banco de herramientas, a un microcrédito, sino que también tiene que ver con el acompañamiento humano. Se está haciendo el cierre de todo lo que fue el acompañar a los emprendedores con el programa Mayma en el año 2020 y ahora se está dando inicio al ciclo 2021. Consiste en capacitaciones y en acompañamiento sostenido con la Universidad Católica de Salta. La verdad que es un grupo humano lindísimo el que está acompañando a los emprendedores y nos agradecen mucho esta tarea. Muchas veces creemos que acompañar estos proyectos es con fondos nada más y nos equivocamos. Creo que lo más importante para un emprendedor es tener el acompañamiento de la gestión, enseñarnos a hacer buena gestión. Nos faltan herramientas permanentemente. Entonces que la universidad nos ponga herramientas a disposición. A través de un programa en conjunto con el desarrollo social es lo mejor que nos puede pasar. Estamos trabajando con la Universidad Nacional, con la Universidad Católica. En este caso estamos con la Católica en este proyecto y muy agradecidos con todo el equipo de la Católica y muy admirados por todos los proyectos que surgen de estos emprendedores que piensan en el triple impacto. Son emprendedores que están trabajando sus proyectos con propósito para que tenga sustentabilidad en el tiempo y especialmente con esta mirada del impacto social y ambiental. Muy pero muy importante. Muchas gracias, Ministra. Gracias a ustedes.